El juego me sirvió mucho para aprender lo de las matemáticas y encontrar amigos que por la pandemia no pudimos, no han podido hablar con ellos. En este momento estamos en mi apartamento, en mi hogar donde hemos creado y hemos avanzado en estas ideas. Yo soy docente del distrito aquí en la capital del país, en Bogotá. Con la pandemia llega esta situación de la virtualidad y los niños y los docentes empezamos a acomodarnos a esa nueva realidad. Y me empiezan a salir ideas de cómo llegar mejor a los estudiantes en un primer momento. Entonces se me ocurrió diseñar un videojuego, logro entrar al programa Misión TIC 2022. Y ahí ya me logró empezar como a fundamentar en programación. En un primer momento era como en un videojuego y yo ponía los elementos de la guía en el videojuego. Entonces los niños tenían que explorar el ambiente. Entonces ya como que no es solo el problema de matemáticas, sino ya ellos tienen que vivirlo de alguna manera. El reconocimiento que se hace de la importancia de esa labor, pues para mí es algo súper, súper importante. Porque en este momento de la historia ya con una compañía ya digamos estructurada y en el proceso ya de desarrollo, ya tenemos trabajos en lugares como Nueva York, en lugares como India, en lugares como África y próximamente viene Australia. Una idea colombiana que llegue al mundo de tecnología y en educación, pues nos llena de un orgullo muy grande, pues no solo a mí, sino a mis compañeros, a la comunidad educativa, a mi familia. Tengo el caso, por ejemplo, de una niña. Ella tiene necesidades educativas especiales, pero con el videojuego y con ya la implementación de la idea, pues la niña pudo hacer primero un cambio de roles, ella tiene dificultades en la movilidad. Yo primero lo que hice es mirar el juego mío y mirar cómo podía yo hacer primero, mover el muñeco mío para poderle ayudar a él. O sea, tú le enseñaste a él también. Ah, sí, muy bien. Los niños tienen que crear un avatar. La niña particularmente pues logró hacer un cambio de roles, ¿cierto? Y por ejemplo, explorar el colegio sin esa situación de salud. Entonces la logró como sacar del entorno y la logró llevar a un mundo pues interesante y donde se vio mucho el avance de ella en el área, en el área y en el aprendizaje sobre todo. Y eso pues lo llena a uno de satisfacción inmensa, inmensa por los estudiantes, que es como la razón de ser básica de este proyecto. Y agradezco pues a Mintic por permitirnos ser parte de estos programas y nos va a permitir llegar a todas las partes del mundo simplemente con un clic.